sí pero no le estoy dando gilipollas vaya mierda que mal se ve tengo que subir los fps es que vamos que se los tengo que subir ajustes fps a 160 por ejemplo a cuánto lo pedes tú lo tenía 144 y a un 160 me parece una basura si no muero soy dios se lo digo ya sí porque están disparando dios en el centro creo que alguien me sigue pero bueno quién ni idea qué susto me ha pegado bueno a mí no le he quitado le jodió le he quitado la el escudo el tío que me pega un susto estaba ahí la esperando bueno no pasa nada a por otra otra partida que llevan dos y ve venga otra más que quiero llorar hoy otra más dice que yo la ropa por la cara a ver cómo están qué es eso rodrigo una china cantando la canción de un negro simplemente está bien saludo saludos saludos para mi padre dios me perdonas te pido perdón de la única manera te pido perdón de la única manera te pido la mía tú tienes un pavo que se parece no vi es no vista tío pero en viejo te lo juro pero en viejo tío te lo juro es no pero no pero es que es nobita porque además es un viejo porque además está calvo tío la versión a un FPS me ha metido un bajón con mando y dice jajaja jajaja y ese juego no sé la tenía por ahí jajaja que tu madera detrás ahí con la ropa jajaja estaba poniendo la ropa de verano por ahí jajaja yo he mostrado una suadera tío que estoy en mi casa ya estoy en manga corta pero con frío sabes osea me contradigo a mi mismo se está pasando frío a poco esto osea te gusta pasar frío no? si bueno jajaja no es una de mis especialidades pero si es una pasión no? no quiero no como otra cualquiera no quiero no soy humilde sabes si 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 lo comprendo rodrigo lo comprendo la verdad jajaja jajaja cuando estoy en directo no me sube ni a 100 FPS de lo máximo me quedan 120 por ahí pero bueno ala me ha reventado me ha dejado caca yo con que no me baje de 60 en plan bueno si me baja 55 esa mierda no tengo problema pero mientras me meten un bajón de 50 FPS de esos que duelen tío incluso hay 30 tío si como gales con los FPS tío tengo mas FPS que dinero y creo que tiene una mix 60 osea una mix 660 no se tampoco es una locura lo que tiene ya eso es verdad y se lo pone ilimitado y no le llega ni a 200 seguro vaya como a mi pero es una 1050 eh ni una ni eh ni por favor del tío vamos Benzema ha nominado al balón de oro aunque han sacado como 1000 nominados se han nominado hasta hasta el tío este del ayer es que no me acuerdo su nombre han nominado hasta el el aservio creo hasta este hombre el 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 rec tío este que estaba retirado ya como era el que juego el Madrid tío el pavo este que ah grávese es grávese tío que se casó con una una actriz de esta de de contenido contenido explícito de contenido para adultas por cierto tu te compraste un nuevo jugo away o algo asi no el mate 20 lite el lite ayer me han comprado uno nuevo que es el psmart zeta hay uno que es el psmart que es nuevo porque creo en 2019 y han comprado uno que es enorme el zeta es el max y yo pero no me cabe en el bolsillo no me cabe yo que hago me lo pinto o que no me cabe en el bolsillo 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 de algunas maneras este así que no voy a permitirlo tío que ahora si que le he dado de verdad voy a coger ese cofre y voy a ir a por el porque es que estoy yendo a franco te estas trolleando rodrigo uff ya ves mira menos mal unas copetitas de estas tácticas nunca vienen mal no hay contra este tipo de gente ven a ver donde esta vale esta ahi menos mal ya ha muerto el tío este mira me da un mini me da un mini ah que no puedo amiguita va 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 voy a cancelar directo porque como no es ni su puta madre y me da mal de fps pues crece por culo adio oh 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 no no